Eres el cante de mi corazón Eres mi cielo, una oración Eres el ángel de mi tentación Eres todo tú para mí Eres el canto de mi corazón Eres mi cielo, una oración Eres cariño y a mi soledad Solo tú puedes llegar Eres el ángel de mi tentación Como en un sueño perfecto Ay mi vida, adoración Tú eres todo para mí Y si algún día tú te vas sin mí Que tanto llanto he de llorar Que tanta vida sin sentir el sol Sin el sueño de tu amor Tú significas todo para mí Como en un sueño perfecto Ay mi vida, adoración Tú eres todo para mí Eres el ángel de mi tentación Como en un sueño perfecto Ay mi vida, adoración Tú eres todo para mí Eres el ángel de mi tentación Eres el ángel de mi tentación Tú eres el canto lindo De mi corazón Como en un sueño perfecto Eres el ángel de mi tentación Tú eres el canto lindo De mi corazón De mi corazón Ay mi vida, mi adoración Tú significas todo para mí Como en un sueño perfecto Ay mi vida, mi adoración Eres el ángel de mi tentación Eres el ángel de mi tentación Eres todo para mí